¡Arriba San Palma! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo producé No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Para y cuando te tuve, para y cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y vivo en flor y formé un lugar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Todo por pisarte con un rito Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti Muy buenas noches